¿Qué tenemos? Tenemos, mi querido Gasusín, público, la lógica de un caballero que decide subir un vídeo a sus redes sociales, donde él explica por qué su negocio no va bien, ¿no? ¿Su negocio? ¿Por qué su negocio? No, 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 el de usted. Ah, ok. Él le habla a los negocios a los que él quiere ir, ¿no? Su negocio, llámese un restaurante, una papelería. Entiendo. Una barrotera, ¿no? Ok, ok. ¿Por qué su negocio no va bien? Y es que porque usted cierra en domingo, güey. Ah, caray, ese es el detalle. Vamos a escuchar lo que dice, caballero, a ver qué tanto tiene razón. A ver. O a ver qué tanto, tan tonto está. ¿Es para debatir? Para debatir. Vamos a escucharlo, a ver. Cosas que no entiendo parte dos. No se oye, caralito. Este, pues es cosas que no entiendo. Conectar el cable del sonido. ¿Está conectadito, mi gente? No, está conectadito. A ver, ahí va, mi gente. A ver, ahí va, mi gente. Ahí va. Cosas que no entiendo parte dos. ¿Por qué si tienes un negocio que da un servicio al público? ¿Por qué cierras en fin de semana? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Creo que la intención es que ganes dinero. ¿Por qué cierras en fin de semana en domingo? Muchos saben en sábado, pero en domingo. ¿Por qué cierras en domingo? Todos siempre nos acordamos el domingo que mañana hay que comprar esto, hay que imprimir esto, la papel cerrado. Marianita, no te va bien en tu papelería porque el domingo cierras, es que es cuando todo mundo quiere imprimir, quiere comprar. No cierren. Es que tengo que descansar. Descansa el lunes. Cierra el martes, cierra el lunes, cierra el miércoles. ¿Pero por qué cierran en fin de semana? ¿Por qué cerrar en fin de semana? Es que quiero descansar, dicen ellos, ¿no? A ver, vamos a poner todas las vertientes. Sí, sí, sí. Porque sí tiene mucha razón este güey. Sí. Y también parte sí y parte no. Exacto. ¿Por dónde empezamos, cara? A ver, vamos a empezar con lo primero. ¿Te ha pasado exactamente eso? 10,554 veces. A mí también. O sea, si volteas y dices, ah, es que es domingo, no abren esto. Es que es domingo, no abren el otro. Es que es domingo aquí. No, es que es domingo acá. O sea, está cañón, güey. La verdad, sí. Eso sí, o sea, sí me ha pasado, no con una cosa, con varias cosas. Y con muchos giros de negocio, ¿eh? Y con muchos giros de negocio, también eso es cierto, ¿no? Por otra parte, si sabes que los domingos cierran, pues trata de prevenir, ¿no? Si se puede. Sí, se puede. Hay cosas que no se pueden, o sea. Claro. En serio, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Tú estás haciendo a lo mejor algo pasó y requieres una copia urgente. Ajá. Los domingos, si no es una tienda de cadena. Sí, exacto. Una papelería de colonia, de la esquina de ahí de tu calle, ¿no? No la vas a encontrar abierta. Muy difícilmente la encuentras abierta. Yo sé que ahorita van a salir a través de WhatsApp y van a decir, en su colonia, marcianos, porque en la mía sí. Y es que, por ejemplo, te podría decir, por la casa de mi papá, ahí en Ciudad de México, sí hay una papelería enorme que abre de lunes a domingo, güey. Yo conozco una que también aquí. Y es más, cierran a las 12 de la noche los domingos, güey. Ah, no manches. Cierran a las 12 de la noche, sí que aquí, ahí no hay pretexto. A las 12 de la noche cierran, güey. Es que esas son visiones distintas, güey. Exacto, güey. Son visiones distintas, güey. Exacto, y es una papelería enorme, güey, y no es de cadena ni mucho menos. Es una colonia, güey. De familiar, como negocio familiar. Familiar, güey. Exactamente. Porque esa es otra. O sea, si es tu negocio y tú lo atiendes, pues no gastas dinero tampoco en más que solamente en abrir y ese tipo de cosas. Pero si tienes empleados, pagarle el domingo sale más caro. Exacto. Entonces tienes que evaluar y decir, oye, güey, pero pues vale la pena abrir el domingo, pagarle esto a la persona doble o como se pague, ¿no? Este, ¿por qué? ¿Por una venta? Sí, justo. Justo. No sé, estoy poniendo así como... Por ejemplo, no sé, a mí yo me imagino otro lugar, ¿no? Una llantera, güey. Ojo, el domingo es tu único día que tienes tiempo, güey. Claro. Y que tienes horas para ir a que te cambien las llantas, te alineen, te balancen y demás. Ajá. No encuentras, güey. Ah, eso. No encuentras. Más que la de una cadena, ¿no? Que está aquí en la selva. Sí, no, no, que no se te ponche llante en domingo, ¿eh? En serio. Ah, una vulcanizadora también. Que no se te ponche llante en domingo, güey. Porque encontrar un vulcanizador abierto que sí hay, entiendo. Sí hay. O sí hay. Pero vaya, es más, es que no. Exacto, no es como que digas, ay, aquí luego hay una, ¿no? Claro. Esa la está cerrada. Una florería, güey. Sí. ¿Qué encuentras abierto en domingo, sí o sí? ¿Taquerías? Sí, restaurantes. Restaurantes, güey. Pero el tema de restaurantes es lo que te decía también fuera del aire. El tema de restaurantes, sí. Aquí en Cuernavaca pasa mucho ese fenómeno, güey. Aquí en Cuernavaca, sí. Yo quiero ir a un restaurante en lunes. ¿Y a qué problema, güey? Muchos cierran. Ir a uno que no sea de una plaza, güey. Correcto. O de cadena. Me gusta mucho este italianito que está aquí sobre tal avenida. Sí, sí, cerrado. Ah, no, los lunes no, güey, porque... ¡Tamán! Los lunes no abrí, muy. Sí. ¿No? Sí, sí, qué barbaridad. Yo te di imbécil, ¿no? Es que yo entiendo, yo entiendo que hay que descansar, entiendo esa parte perfecta, güey. Pero, por ejemplo, esa idea de negocio y de la papelería que te hablo, güey, seguramente se meten a la nota, güey. Yo creo que sí. ¿Domingo hasta las 12 de la noche estar abiertos? Puede ser, puede ser. Claro, güey, imagínate. Yo conozco, tampoco conozco muchas papelerías que abren así, igual como esa que dices, pero aquí conozco una que creo que sí abre incluso domingos. No abre todo el día, pero sí abre una buena parte del día, medio día, se cuenta. Órale, va, te la compro. Claro. Está bien. Si hay giros de negocio que los domingos nunca vas a encontrar, una dulcería, güey. Tú, no, nada, no. Nada, güey, no hay forma, güey, ¿no? No. Este, algunas abarroteras abren medio día. Exacto, se van temprano. Yo te dicen, ay, no, yo a las 12 de la tarde ya me voy, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué otro giro de negocio es difícil encontrar los domingos? Justamente estoy pensando, así como, a ver qué dice por acá. Marcianos, buenos días. Sí, es verdad, los mexicanos siempre dejamos todo para el último y siempre buscamos todo en domingo. Sí, sí nos pasa. Es que el domingo, el domingo, creo yo que es el día en el que la mayor cantidad de las personas estamos libres, ¿no? Sí. Quiero pensar, sé que hay mucha gente trabajando, lo sé, hay mucha gente trabajando, pero la gran mayoría pueden trabajar el lunes a sábado, el lunes a viernes, la gran mayoría. Pero el domingo repasas lo que viene la semana. Claro. O sea, ahí donde probablemente te puedas acordar justamente del, ay, que me faltó la cartulina. Pues te pasa porque el domingo repasas o revisas o haces conciencia de lo que tienes que llevar mañana, güey. Y muchos dirán, por ejemplo, yo, güey, por donde vivo, tengo muy cerca esa cadena que dices, güey. Ajá, sí. Y a lo mejor para mí no sería problema, porque la tengo muy cerca. Sí. Pero los que no. No, pues es que ya valieron ahí. O sea, que vivan en una colonia lejana de un office y esas cosas, güey. En esta papelería, la misma que te estoy diciendo, en esa papelería, que por cierto quedaba muy cerca de la escuela donde yo iba, habrían, creo que a las 5 de la mañana. Ok. Por lo tanto, no importa que se te olvidara la cartulina, porque tú no podías pasar. Pues llegada antes de la escuela. Es una gran idea, güey. Claro. Buenísima. Claro. Y sin problema, güey. Claro. Ay, la monografía, ¿a qué hora la voy a conseguir? ¿Cómo que a qué hora la vas a conseguir? A las 5 de la mañana está abierta la papelería. A las 5 de la mañana abriendo. Está buenísimo. Como tú que entrabas tú a las 7, te ibas 20 minutos antes, 15 minutos antes. Y pasabas por tu pornografía de Benito Juárez. Pasabas por... Ay, se me olvidó. A ver, pásale. Vámonos. Ay, se me olvidó. Vámonos. Échale, échale. ¿Qué más quieres? ¿Qué dice la banda acá? Soy Marcianos de la Mañana. Soy Ana. Bueno, esto es para Marcianazo, ¿no? Me pueden poner una guapa poderosa. Guapa poderosa. Pártale para allá, para ponerse la ahorita. Marcianos, buenos días. Oigan, ¿y por qué no hay programa de Marcianos los domingos? Pregunta seria. No lo necesitas, carnal. No, eso sí es necesario. No lo necesitas en absoluto. Claro. Es así de sencillo. En Ocotepec también abre una papelería de lunes a domingo y cierra como a las 8 de la noche y los domingos. Muy bien. Ah, está bueno, güey. Muchas. ¿Qué dice? Otro ejemplo, tlapalería. Uy, sí, tlapalería. Y eso es peor porque luego desde el sábado ya cierran la media, güey. Sí, 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 sí. Corre, güey, hijo, mano. Y terminas yendo a estas cadenas, güey. Sí. O sea, por ejemplo, yo tengo la cadena esa muy cerca también en mi casa. Ajá. Pero tengo dos ferreterías y tlapalerías muy cerca también, mucho más cerca, de hecho. Como familia. Y familiares también. Y prefiero yo consumirles a ellos, güey. Sin duda, sin duda. Pero sí, güey, si un domingo necesito. No, pues no tienes forma. Una broca, güey, un clavo o algo, pues no, güey. Me da un clavo. Me da un clavo de tres cuartas. Entonces, ahora, digo, te recomiendo para ahora tu próxima hora pide un clavo de carne. Esa, neta, que no daña. ¿No daña? No daña. Voy a pedirlo donde me cerrían de migo, güey, ¿eh? Órale. Dice, muchas veces solamente el domingo tienes oportunidad de hacerlo. Dice alguien por acá, ¿cierto? Pues es que sí, ¿no? Otro giro, taller mecánico. ¡Uh! Con que no se te va a pagar o algo por el estilo del carro, porque también ya valiste queso, ¿eh? Taller mecánico, güey. Taller mecánico, sí, sí, sí. Marciano, buenos días. Es súper necesario escucharlos los domingos, ¿no es cierto? Como la gente que va y pide la ferretería de los chupones de manguera, ¿no, güey? Por ejemplo. ¿No? ¿No? O la... Una llave nuda, ¿no? Para que no se despeguen. Sí, exactamente. ¿Sí? Una llave nuda, por favor. Sí. ¿Esa para qué la quiere? Este... Unos clavones de cabeza gruesa, güey. Ah, por ejemplo. No. Ese es para concreto. Es para concreto. Buenos días. Por el Parque Miguel de la Mana hay una papelería que abre... Que abre, ¿eh? Perdón. Que abre. Es que dice así. Pero dice que abre de lunes a viernes a las 6.45 y siempre hay fila en las mañanas. Saludos, el Richard. El Richard. Es de los que pide. ¿Me da una brida de dos patas, por favor? Brida. Una brida, sí, una brida, una brida. Buenos días, Marciano. Así como es difícil encontrar papelería los sábados y domingos, es complicado encontrar locutores los fines de semana para los que trabajamos los fines. En sábado encuentran todo el día. Sí, aquí en exato del día. Ustedes deberían de trabajar los fines y descansar un día a la semana. No. Buenos días, Marciano. Bueno, si le conviene al negocio, por decir la copi, a una, bueno, una copiadora, cierra a las 4 los domingos si conviene para imprimir 300 copias. No entendí nada. Ah, las del animal, ¿no? Ajá, ¿pero qué? Que sí les conviene porque como... Es que en esas se imprimen mucho por mayoreo, ¿no? Sí, por mayoreo, claro. Es que te sale mucho más barato que si le imprimes. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, a ver qué dice acá. Oigan, pues ya, escuchándolos y todo eso que mencionan, pues tienen razón, ¿eh? Nada más un pequeño detalle. No les he saludado. Buenos días. Buenos días. Ah, gracias, voy. Oigan, en serio. Puedes tomarlo como una inversión, contratar a alguien que te ayude en el día que tú vas a descansar, ya sea el domingo o el sábado y domingo. Y sí, o sea, hay maneras para que con el tiempo, porque obviamente si lo haces en primera cuenta, pues es muy probable que no vendas lo suficiente porque la gente sabe que no abres ese día. Claro. Pero si empiezas a abrir ese día y que la gente lo necesita, pues ya se van a dar cuenta y al rato van a estar ahí, que pueden contar con... Es más, estaban los domingos a propósito, ¿no? Claro. Para resolver ese problema ese día. Ok. Al principio no entendí nada, pero ya después estamos. Yo de nuevo, no sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de los trabajos empiezan de siete y media a tres de la tarde, ocho a tres, cuatro de la tarde, pero todo lo que tenga que ver con dependencias de gobierno, con trámites, son de nueve a tres y pues como que no da tiempo, entonces forzadamente tienes que pedir permiso para salir. Sí, también. Y luego, si algunos trámites son engorrosos y tienes que ir dos o tres veces al mismo lugar, pues imagínense, ahí es donde realmente se merece un cambio, ¿no creen? Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Un banco, güey. O sea, un banco, digo, obviamente ya hay mucha tecnología que por la aplicación puede hacer muchas cosas o por teléfono, no sé si vaya, hay formas, pero si requiere, por ejemplo, yo lo veo así, un adulto mayor que no tiene forma de aplicación y de que voy a marcar y mi contraseña es mi voz. No, pues no, güey. Ya lo quitaron, por cierto, afortunadamente. No, pero es que eso, güey, o sea, es como, pues no lo va a ser, güey. A él le gusta ir, que la atiendan, que le expliquen muy, muy bien, o sea, porque así funciona. Encuentra un banco en domingo, güey. Es que justamente es eso, güey, porque por ejemplo ya hay bancos, no sé, no sé si todos, pero hay bancos, güey, en los que ya ni siquiera entre semana, en horario de banco, te permiten ir a depositar a Ventanilla, güey. Ah, sí, no, ya, no, ya, ya, ya. Todo en el cajero ese. Sí, ya todo es en cajero, sí, 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 estoy de acuerdo. Eso estoy de acuerdo. O cantidades, ciertas cantidades. Ciertas cantidades, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí, ya, ya lo he visto. Oye, vengo a pagar mi tarjeta. Ah, ya. Sí, sí, lo he visto. No sabe el ayudo. Sí, sí, lo he visto. Ah, ya. Marcianos, mi abuelo tenía su popelería y abría de lunes a viernes a las seis de la mañana, el fin de semana un poco más tarde, pero diario cerraba a las nueve. ¿También domingos? Entiendo que también domingos, sábados, domingos. Buenos días, Marcianitos, yo también quiero escuchar los dos domingos, me hace falta bloquear. No abren las carpinterías y lavanderías. Carpintería, sí es cierto, güey. Un domingo que es el único día que no tienes nada que hacer, dices, a ver, se me antojó hacer algo en la casa. ¿Por qué no hacemos una mesa? Y es que ahí es donde ganan esas empresas multimillonarias como The Hump Tal, güey. Sí, estoy de acuerdo. Y de Sodito Dalmo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Marcianos, buenos días, ¿le pueden mandar unas marcientes a mi sobrino Rafael, el cumple siete años? Claro. Siete años, siete años. Si no anoto, hermano. Aparte es mi tocayo, hermano. Ah, sí, es cierto, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ponte aquí a los dos con todo también una vez. En Cuerna, imposible encontrar pastelería sábados y domingos después de las seis. No, yo sí ubico. ¿Pastelerías después de las seis los domingos? No, sí ubico, ¿eh? Tampoco que digas, ay, no, bueno, para aventar para arriba, no, pero sí, en Cuerna sí ubico pastelería, sí. Ok. Yo trabajaba en una refaccionaria que abríamos los domingos y nos pagaban nuestros doscientos pesotes de diez de la mañana a dos de la tarde. Ah, está bien. Bueno, pues está bien. Oye, ¿está bien? Está bien. Hola, Marciano, soy Mateo. ¿Me podrían mandar un baile de la capibara y a mi papá un no nos importa? Saludos, bye. Las vulcanizadoras por las mañanas para la gente que sale temprano a trabajar. Buenos días, Marciano, también un doctor en domingo. Un doctor en domingo. Ahí tienes a las farmacias grandes, güey. Bueno, a mí me pasó. Encuentra un veterinario que te conteste cuando tienes una emergencia a las doce de la noche. Es complicadísimo, güey. Muy complicado. Eso es una gran recomendación que le doy a usted. Encuentra un veterinario que sí tenga esa onda, pues, de urgencias, por si tiene alguna, pero que nunca la tenga, pero si la llega a tener. Así como doctores, por supuesto, vaya, eso hoy vamos combinados. Yo no tengo doctor, pero sí veterinario. No, pero en serio, porque, híjole, si tiene una emergencia de repente que se le pone mal el firulais, la firulais a las, no sé, dos de la mañana, híjole, es complicadísimo. Sí, es complicadísimo. Sí. Sí, si usted consigue un veterinario que lo atiendes ahora los domingos o cualquier día a las dos de la mañana. No contestan. No contestan. No aparecen. O sea, yo conozco incluso que dice urgencia. No, ni eso. No, hay unos que ni siquiera hospitales, güey. Sí. Para uno, como humano, güey. Sí, no. Sí, exacto. Me ha pasado, güey. Llega así. Sí, sí, sí. No hay nadie, güey. No hay nadie. Tosquetones, güey. Y todos de malas, güey. Todo, otra. Porque es como... No, hubo una que yo llegué. Llegué, güey, y estaba... Estaba la señora, güey, detrás del cristal. Dormida, güey, así. Dormidita. Dormida. Ni siquiera tan tarde, eran las doce de la noche, güey. Dormida, güey, así acostado. Güey. Se dio la enojada de su vida porque le toqué, güey, el cristal. Ah, no manches. Porque la despertaste. Ah, no, discúlpeme, su majestad, por despertarla. Así porque tal cual. ¿Qué? Quiero. Es que me lo estuve. Disculpe, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, señorita. Buenas noches. Ya, güey. Y no, 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 no. ¿Veías como que estuviera soñando o algo? Ah, güey. No, imagínate la, pero así es la cargadita, güey, así. No, hombre, qué miedo, güey. Qué risa, güey. ¿De dónde llegué? Yo ni la grababa, eh. Oye, buen día, Marciano. Soy Cari, soy nueva seguidora, pero hoy día los escucho. Hola, Cari. Conozco una tortillería que cierra a las 10. Es así. Yo también conozco, en domingo, una tortillería que cierra tardísimo. Pásenme el dato, por favor. Te voy a decir dónde, güey. Pásenme el dato. Te voy a decir dónde. Yo conozco una que abre también domingos y... Pues la he visto. Cada vez que paso la veo abierta, pero no sé si domingo tan tarde. Sí. Yo he visto esa tortillería de domingo como a las 10, 11 de la noche abierta. Está bueno. Buenas tardes de la mañana. ¿Cómo están? Somos Azul y Leo aquí reportándonos desde Chipitlán, que está muy, muy poco fluible. Marcianos, ¿me pueden poner una Ransom-San para mi pequeñito Maxi y a mí un Capi? Para Capi, para, por favor. Claro que sí, un ratito más. Gracias, y a todos los partidos. Por favor, pon text a 95.7. Bueno, chavos, buenos días. Por mi casa hay una panadería muy rica que cierra los domingos. No tienen perdón de Dios. Marcianos, pero duda. Por algo no abren los negocios. Imagino que de todo el día domingo, si vende 100 pesos, no combine. Pues me imagino que dice no conviene. Por algo cierra. Ya lo dijimos. Por eso estamos llegando a esas conclusiones. Es que, por ejemplo, esa panadería muy rica de la que habla este güey, si yo tengo mucho antojo de un pan, pues termino yéndome acá estas de... Es que eso sí. Que se ponen hasta la quesadilla, güey. Pues tienes 100 pesos. ¿Los tomas o los dejas? Es como esa pregunta. Claro. Porque a lo mejor sí, en efecto, como dicen, a lo mejor los domingos no me conviene abrir, güey, porque me sale más caro abrir, güey. Puede ser. ¿Pero qué prefieres? Pues también porque usted no se ha ganado ese público dominguero, güey. Es que también es eso, otra, güey. No se ha ganado ese público dominguero. Yo sé, es lo que decía Mica Hernández hace rato. Claro. O sea, que se acostumbren a que el domingo tú vas a estar ahí, güey, ¿no? Correcto. Buenos días, marcianos. Yo tengo lavandería y los domingos será mi mejor día. Fíjate. Ahí está. Pues claro. Pues claro. Y no tengo nada que hacer, güey. Estoy en fría toda la semana. El domingo me quiero ir a lavar y no encuentro dónde. El domingo tuve que hacer una reparación en casa de mis papás sin nada abierto. Solo en Acatilipa a las nueve abren y hacemos fila de, te atienden feo, pero abren domingo y temprano, el Hugo. Ok. Es que no, no, no. No hay mucha coma, entonces por eso. Perdónenme. Pero bueno, ahí está. Marcianos, ¿cómo están?